Buenos días chicas, hoy es súper temprano, son las 8 y 3 minutos y es que me he levantado porque recordáis ayer que os conté la historia esta de la mensajería, el paquete que tenía que entregarme de Nix y demás bueno pues me llegó un mensaje, no sé si os lo dije, creo que sí de que no habíamos estado en casa y que por eso no habían entregado y habíamos estado todo el día, todo el día, Dios que horrible así que Paco cuando se ha levantado esta mañana, bueno esta mañana, es que él se levanta muy temprano pues ha llamado, lo tenían allí en la oficina, todavía no lo tenían en reparto y dudo que lo fueran a repartir por la mañana porque seguro que lo iban a hacer como la otra vez que me iban a llamar durante esta mañana para entregar esta tarde, de verdad y era un paquete urgente, Dios, una locura así que el pobre se ha levantado y ha ido pues nada, hace ya un ratillo así que pues yo me he levantado más tempranito también para desayunar y que cuando llegue pues me pongo con el paquetito a terminar de swatchear las paletas que me faltan y así tengo la mañana para hacer otras cosas porque este fin es el cumple de mi mami y tengo que salir a comprarle un regalito que es que no he tenido tiempo que locura, que locura creo que me voy a llegar aquí a Plaza Mayor a H&M y no sé si comprarle algo en Rituals o en H&M así que, que manos a la obra chicas mirad las napolitanas que me compró F.M. Cantero ayer que me comí una nada más llegar, no lo esperé y él ya se fue a correr y no se comió la suya y el pan, que yo había hecho el pan para que desayunara y creo que ha desayunado una rodajita que quedaba de pan que habíamos comprado y me ha dejado a mí que lo estrene así que, pues nada, voy a ponerme a desayunar y hoy tenemos el día muy a tope es cierto, me he levantado y me he puesto esta batita que tengo así más finita porque hace fresqui y se esperan lluvias mañana sábado así, creo que no lo he dicho pero hoy es viernes 3 de noviembre uy, que guay y bueno, pues mirad la pancilla empieza a salir por aquí bueno chicas, son las 12 y 20 de la mañana y misión cumplida he conseguido ver todos los swatches de estas paletitas de amor ahora os las voy a enseñar por dentro para que veáis lo bonitas que son y si queréis ver los swatches de estas paletitas que han quedado amor del bueno podéis verlo en mi perfil de instagram ya sabéis arroba bichitowithlaw punto bueno, bichitowithlaw y en mi biblioteca de swatches de mi blog que es www.bichitowithlaw y ahora sí, punto com y nada, voy a ponerme ahora a editar el vídeo que... para poner público hoy y quiero salir no sé si me dará tiempo antes del mediodía pero quiero salir a comprar el regalito para mi mamá que es este fin de su cumple y no tengo todavía nada soy un desastre de hija así que si no pues saldré justo después de comer si no me da tiempo ahora por la mañana y saldré a comprarle un regalito y creo que esta tarde nos vamos para Ronda así que... ha merecido al madrugón la pena porque todo lo que tenía pendiente ya está listo excepto el vídeo del blog de hoy que me estoy poniendo ahora mismito con ello así que cuando veis esto ya estará en el canal chicas oh, qué pelos no he salido antes de comer a por el regalito así que me he bajado sobre las 1 y media que son ahora las 2 menos 20 para hacer el almuerzo y de primero voy a hacer una crema de calabaza que voy a dejaros por aquí la recetilla que no sé editando los vídeos últimamente es como que se me olvida y no es que se me olvide es que lo grabo pero apago la cámara súper rápido y no se queda grabado el clip en la cámara y hay veces que me fastidia un montón deciros que todas las recetas que os enseño prácticamente son del libro que viene con la Thermomix ese que es verde o este libro que es de dieta mediterránea que yo lo compré en la FNAC si no me equivoco y creo que fueron 29 o 30 euros pero los mejores invertidos porque utilizo este libro prácticamente a diario me encantan sus recetas y salen súper buenas así que si me pedís que os haga una recomendación del libro de Thermomix sin duda el de cocina mediterránea es increíblemente bueno y de verdad casi todas las recetas son súper pues eso de andar por casa ¿no? como quien dice así que lo dicho os voy a dejar la crema de calabaza aquí tenéis esta es la cremita de calabaza tenéis unos segundos para hacerle captura y aquí la fotito del resultado así que nada vamos a ello bueno chicas ya hemos comido recogido la cocina me he vestido como estáis viendo me he puesto decente que pocas veces me veis ya decente en los vlogs ¿veis? he utilizado una de las paletitas nuevas de NYX pero no las de la colección In Your Element sino de los City Set que es la Dublin y me encanta porque es un trae uno de los nuevos tonos exclusivos para los City Set de los Soft Matte y y me encanta el tono es que me encanta mirad que guay queda y los ojos también me los he maquillado con esa paletita y la verdad es que me encanta un montón y luego de ropa me he puesto pues la típica malla que tengo de o sea esta camiseta que la tenía así que es muy soltecita y es muy cómoda pero ya se me empieza a salir la pancita también y y las mallitas estas de de H&M que mirad hoy la panza a ver donde la veis mejor aquí mirad como va esta panzona que por cierto tengo que contaros que hoy al mediodía tenía Romeo justo aquí y estaba dormidito y roncando y conforme roncaba vibraba ¿no? entonces yo lo estaba sintiendo justo aquí esa esa vibración y he sentido una cosa o sea las cosquillitas estas que yo venía sintiendo desde la semana 8 pero un poquito más intensa y entonces me ha llevado como una ilusión porque no sé exactamente si bueno pues son esas cosquillas de Eutero agrandándose o realmente es el bebé así que no sé me ha hecho mucha ilusión por lo menos sentir cosas y y nada me voy corriendo creo que me voy a llegar a Ikea a ver si veo así algo chulo de decoración para hacerle de regalito a mi madre así que nada nos vamos corriendo buenas chicas pues ya he comprado el regalito a mi madre le he comprado una funda que era novedad para el nórdico y unas cuantas de cositas para decorar su entradita que pronto creo que la va a cambiar así que creo que le va a venir muy bien espero que le guste porque la mamá es un poquito rarita así que bueno pues nada me voy para casa que tengo que hacer la maleta que nos vamos para ronda esta tarde y voy a ver si FM Cantero que espero que sí haya terminado ya de trabajar y vamos a escuchando el leitmotiv así que el camino super guay y para vuestra información son no han dado todavía las 7 en punto y ya es de noche hola chicas que tal soy el bichito soy bichito del futuro que me meto en este vlog para deciros que me he cortado el pelo y que eso es que me lo he cortado hoy que no grababa y no quería dejar pasar la oportunidad de enseñaros el resultado pues justo después de peluquería así que es verdad que a mí se me caen super rápido las onditas con la plancha así que nada ha sido llegar a casa y aquí no tengo nada pero me ha encantado el corte mirad que chulo estoy super contenta me siento liberada del melenón ese que ya estaba desastroso el pelo ya estaba muy feo por las puntas y me siento super contenta así que decirle hola FM Cantero hola así que nada pues eso que venga del futuro para enseñaros mi cambio de look y ya me voy y os dejo con el vlog del día correspondiente bueno chicas pues ya estamos en ronda no sabéis la de truenos y relámpagos que nos han caído por el camino me he desmaquillado y no me he mirado al espejo así que no sé cómo estaré pues no sabéis la de truenos y relámpagos y la lluvia tan fuerte que nos ha caído por el camino ha sido increíble super super fuerte y bueno ya hemos llegado a ronda y hemos ido a cenar con mis padres y demás un poco lo que hacemos siempre cuando llegamos a ronda y ya estamos en la casita y hoy por fin hemos puesto la la calefacción que no me salía y estoy super feliz porque ya sabéis que a mí el otoño y el invierno me encanta y por fin empieza a hacer frío bueno aquí en ronda siempre hace más frío que en málaga y cuando vengo yo lo gozo muchísimo porque la temperatura aquí siempre es más fría así que bueno voy a cerrar aquí el vlog ya hoy y y nada pues creo que me voy a despedir con la pancita que mira mira que pancina mira que redonda hasta mañana chao